No, porque me caen encima No, aquí, mira, hay un mogollón ahí en el suelo No le des, ¿eh? Espera, espera, saluda ¿Ya está? ¿Está grabando? Sí Mira la de castañas que caen Han caído peladuras, más que nada Nuria ahí recogiendo ¡El mono Gaby! ¡Cambia de rama tú! ¡Mono, cambia! Voy a ver si me subo ahí ¿A dónde quieres subir? Ahí El culo de Gaby ¡Me estoy apagando tu culo! Buah, chaval Chicos, decir algo Hola Algo Eso Gaby, sube más para arriba ¡Hasta Tamara se ha tenido que quitar de sitio! ¡Nuria, que corres peligro! ¡Ahora, ahora! ¡Dale, dale! ¡Lluvia de castañas, chaval! ¡Venga, recoger castañas! ¡Lluvia de castañas! ¡Dale más, dale más! Yo creo que en esa rama ya no quedan muchas Gaby, las has tirado todas ¡Nuria, que corres peligro! Gaby, no le des, eh Que me voy a mover ¡Oh, por Dios! ¿Qué de ellas hay ahora en el suelo, tío? ¡Nuria, vas a recoger! ¿Eh? ¿Vas a recoger las castañas? Todas, no, alguna Sabes que este vídeo va a subir al 20, ¿no? No hay igual Que vean todas las castañas que hay, mira ¡Guachaval! Y mira al Gaby, hay subido ¡Guachaval! La que hemos liado ¡Dale, dale! Todo esto antes no estaba ¡Joder! ¡Buah, chaval! ¡Puto Gaby! Bueno, Nuria, tampoco te pases Sí, se alimentaban de castañas Autóctonos Puta Nuria ¡Mono, Gaby! ¡Có por castañas! O sea, que locura de... ¡Qué mogollón de castañas! ¡Pillan y las castañas! ¡Có por castañas! ¡Cuando a todos recogiendo castañas! ¡Qué caña! ¡Cabrona! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Qué se ellas! ¡Va a Nuria toda emocionada cogiendo castañas! ¡Mira, esto es! ¡Qué gordas! ¡Esto es comida autóctona! ¡Ah! ¡Mi teta! ¡Esto es comida autóctona! ¡Como dice Nuria! ¡La Nuriquiti! ¡Mira, Gaby! ¡Gabichuelo! ¡Cogiendo castañas! ¡Mono, Gaby! ¡Gabichuelo! ¡Señor Gabriel! ¡Mosteiro! ¡Las mezclamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Y luego un día quedamos para hacer castañada! ¡Eh! ¡Eso es amarilla! ¡Gaby! ¡No, ella quien lo quiera! ¡Sí, déjaselo! ¡Ah, vale! ¡Gaby! ¡En vez que dar para hacer parrillada podemos quedar para hacer castañada! ¡Eso! ¡Mira, mira! ¡Buah, toma castañas y las que hay aquí! ¡Vamos a bajar todos! ¡Todo gracias al mono, Gaby! ¡Una máquina de la humanidad! ¡Hasta llenar la bolsa! ¡Que salgan esos van a decir, juego como ha cambiado! ¿Cuánto tiempo hemos estado dentro? ¿Igual creen que han viajado en el futuro, en el pasado, lo que sea? En el tiempo. ¡Guau! Mira, Johnny, con el porro en la oreja. ¡Ahí vamos a los árboles de ahí! Ya, bueno, pero aquí ya... ¡Nurikiti, ¿qué haces ahí? ¡Cogiendo castañas! ¿Qué dices? ¡Qué buena, chaval! ¡Me ha dado Nurikiti! ¡Y la furbiara! ¡La furbiara! ¡Hostia, coño, si está aquí el gabychuelo! ¡Ah! ¡Me he ca... ¡Cau! ¡Eh, cuidado con las castañas que pican, eh! ¡Aquí el Johnny me ha echado una castaña a la espalda! ¡Yo no he sido! ¡No, ha sido! ¡Se te ha caído una castaña! ¡Sí, a la espalda! ¡Podemos echar currículo para recolectores! ¡Ya te digo, yo subo a los árboles! ¡Tamara, me acabas de... ¿Me has echado una castaña? ¡Guau, chaval, eh! ¡Que se va a joder la bolsa, eh! ¡Seguro! ¡Pichit! ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Me he... Voy a tener un morato! ¡Hay mogollón! ¡Mucho más no se puede, eh! ¡Mira! ¡Que se va a romper la bolsa! ¡Guau, chaval! ¡Tenemos castañas pa' un año! ¡Eh, el bolso de playa! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Buah, chaval! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Otra aquí! ¡Castañas a mansalva! ¡Castañas a mansalva, chaval! ¡Buah! ¡Pedazo por el saco! ¡Todo lleno de castañas! ¡Mira! ¡Quién quiera castañas! ¡Mite el boli, ven! ¡Mira, mira! ¡Que! ¡Me cago en...! ¡Mi pichina me quiere maltratar! ¡Mira, que tonta, eh! ¡Eh, palú, eh! ¡Palú, eh! ¡No te vas aquí ahora! ¡Por supuesto! ¡Todo la verdad! ¡Me queda salida! ¡Buah, como una castañana tiene gracia, dama! ¡Puah! ¡Puah! ¡Recojo ocho y se me caen cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Recoge ocho y se te caen siete! ¡Y te quedas con una! ¡Guau, chaval! ¡Parecéis muertos de hambre cogiendo castañas! ¡Vamos a vender, tío! ¡Luego te alza! ¿Tienes la gotona de castañas que tenemos? ¡Para dos centimos, está bien! A tres centimos la castaña. Que estamos en crisis. ¡Joder, comprarlo saliendo desde el momento! ¡Joder! Encima que estoy... Te la tiro de frente. Encima que estoy haciendo una labor... Para luego echarnos unas risas en el Twentys. Pues, pues, se me caen un poquito aquí, ¿o qué? Sí, no, pero luego lo corto. ¡No, no, espero! Sí, pues son ocho minutos lo que llevo grabado. ¡Guau! Lo voy a parar. ¡Para, yo me he quedado ya de coger! Lo voy a parar y luego sigo grabando. ¡Qué mogollón!